Zeus, la mitología musical. Se ve morir un lánguido lucero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un Alcáteres lo va acompañando a recibir a la noche buena. Y un Alcáteres lo va acompañando a recibir a la noche buena. Venlo en la luz y alegre en la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Venlo en la luz y alegre en la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Y en el silencio y la quietud del agua, parece oír su voz cuando me nombra. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un Alcáteres lo va acompañando a recibir a la noche buena. Y un Alcáteres lo va acompañando a recibir a la noche buena. Un nuevo amanecer en la espesura, el árbol le da que muera con el viento. Y unas pupilas mirando al firmamento, pidiendo paz al Dios de las alturas. Luego rociar las flores con tus besos, haciendo que regreses nuevamente. Luego rociar las flores con tus besos, haciendo que regreses nuevamente. Y un Alcáteres lo va acompañando a recibir a la noche buena. Lidioso tú y aurero omnipotente, que convives en paz con tus espinas. Desconociendo el mal que va sonriente, recitando el poema de tus ruinas. Desconociendo el mal que va sonriente, recitando el poema de tus ruinas. Alégrate ya un relojero en las mañanas, porque vas a estar triste al mediodía. Mira que está cubierta la montaña, por nubes blancas bañadas de alegría. Zeus Mareras y pescadores, con uqueros al festín, al baile de los viejos. Frente a la plaza amarillo, que tocaba de jazmín. Frente a la plaza amarillo, que tocaba de jazmín. Valle de la plaza amarillo, que tocaba de jazmín. Se fueron al otro mundo, Benjamín y su acordeón Se fueron al otro mundo, Benjamín y su acordeón ¡Ay, mi madre! Con cabezas La carita de la Virgen, parece triste princesa Lo que sufre la patrona, la tristeza de la Virgen Su expresión me lo confiesa La tristeza de la Virgen, su expresión me lo confiesa Valle del Espíritu Santo, Valle de la Margarita Bello rincón florecido, pobre de mi Virgencita Valle del Espíritu Santo, se muere la tradición Salieron de los ronques... Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Y esa floral, de este pueblo en Margarita, donde hay una virgencita, que es toda la adoración Del que llega, del que sale, del nativo y del turista, en toda la población Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores Porque hay jardines y se miren sus montañas, un paisaje natural, que combina dos colores El azul bello del cielo y su verde forestal, un solo camino verde que conduce hasta el santuario Un perfume millonario de flores, porque hay jardines y se miren sus montañas Un paisaje natural, que combina dos colores, el azul bello del cielo y su verde forestal Todo el que llega hasta el valle se detiene a comentar De la belleza floral, de este pueblo en Margarita, donde hay una virgencita, que es toda la adoración Del que llega, del que sale, del nativo y del turista, en toda la población Un solo camino verde que conduce hasta el santuario, un perfume millonario de flores Porque hay jardines y se miren sus montañas, un paisaje natural, que combina dos colores El azul bello del cielo y su verde forestal, un solo camino verde que conduce hasta el santuario Un perfume millonario de flores, porque hay jardines y se miren sus montañas Un paisaje natural, que combina dos colores, el azul bello del cielo y su verde forestal Un paisaje natural ... Gracias. 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 Gracias.